Oración católica de acción de gracias por un papá fallecido en el Día del Padre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios, Padre Todopoderoso, en este Día del Padre me acerco a Ti con el corazón lleno de gratitud y amor para elevar una oración de acción de gracias por la vida de mi querido papá que ya ha partido de este mundo. Gracias, Señor, por el don maravilloso que fue mi Padre. Gracias por cada momento de su vida, por su amor incondicional, su fortaleza y su entrega. Tú nos lo enviaste como un faro de luz, guiándonos con su sabiduría y amor, y hoy quiero agradecerte por cada instante que pude compartir con Él. Te doy gracias por su vida, que fue un reflejo de tu amor y misericordia. A través de su ejemplo, me mostraste lo que significa vivir con fe, esperanza y caridad. Su dedicación y esfuerzo para proveer y cuidar de nosotros son testimonio de su profundo amor, inspirado por tu bondad. En cada sonrisa, en cada consejo, en cada momento compartido, Él dejó una huella imborrable en mi corazón. Señor, te agradezco por las enseñanzas que me transmitió, por las palabras de aliento en los momentos de dificultad y por las lecciones de vida que continúan resonando en mi ser. A través de su vida, comprendí la importancia de la honestidad, la integridad y la compasión. Gracias por haberme dado un Padre que fue una imagen de tu amor en mi vida cotidiana. Hoy, en el Día del Padre, me uno a todos aquellos que también recuerdan a sus padres fallecidos y te agradezco por la bendición que fue tenerlo como mi guía y protector. Aunque ya no está físicamente con nosotros, siento su presencia en cada pensamiento, en cada recuerdo y en cada gesto de amor que dejó en mi vida. Gracias, Señor, por la paz y la serenidad que encuentro al recordar los momentos felices que compartimos. Su risa, sus historias y su manera de enfrentar la vida con valor y optimismo son tesoros que siempre llevaré en mi corazón. Te agradezco, Padre Celestial, por la familia que construyó con amor y esfuerzo y por los valores que inculcó en nosotros que siguen siendo la guía de nuestras acciones. Su legado de amor y dedicación es una herencia espiritual invaluable y por esto te doy infinitas gracias. Hoy también te pido, Señor, que sigas cuidando de su alma en tu reino. Creo en tu promesa de vida eterna y confío en que mi Padre descansa en tu presencia, lleno de tu paz y tu amor. Que goce de la plenitud de tu luz y que su espíritu esté en paz, rodeado de tu gloria. Señor, en este día del Padre, te pido que me concedas la gracia de seguir su ejemplo y de vivir una vida que refleje los valores que Él me inculcó. Ayúdame a honrar su memoria siendo una persona de fe, esperanza y amor y a llevar siempre en mi corazón la alegría y el amor que Él compartió conmigo. Te agradezco, Dios misericordioso, por el tiempo que me permitiste compartir con mi Papá. Aunque su ausencia física me duele, encuentro consuelo en el amor eterno que nos une. Sé que nuestra conexión trasciende esta vida y que algún día, por tu infinita bondad, nos reuniremos nuevamente en tu presencia. Por último, Señor, te pido que bendigas a todos los padres, vivos y fallecidos, especialmente a aquellos que están en tu gloria. Que sus vidas sean un testimonio de tu amor y que sus familias encuentren paz y consuelo en tu abrazo paternal. Amén. Déjanos el nombre de tu Papá en los comednarios para orar por él. Dios te bendiga infinitamente mucho. Te.